La Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que tendrá poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar la Constitución, se instalará este viernes 4 de agosto en Venezuela, solo unas horas después de que la Fiscalía haya pedido a un tribunal su anulación. El presidente Nicolás Maduro reorganiza su estrategia después de confirmarse el fraude con el que proclamó el pasado domingo la Asamblea Constituyente. El presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, Julio Borges, anunció desde el miércoles que se abriría una investigación contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y demás rectoras de ese organismo. La investigación se abrió después de que la empresa gestora de los sistemas electorales automatizados en Venezuela, Smartmatic, denunciara desde Londres la manipulación de los números de participantes en los comicios para diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. La noche del jueves, la Guardia Nacional Bolivariana tomó posiciones en el Salón Elíptico del Congreso. Mientras, en el hemiciclo hacían guardia a los diputados en ejercicio legalmente elegidos hace dos años. El presidente del Congreso, Julio Borges, insistió en que todos seguirán en su puesto, junto al pueblo y con el apoyo de la comunidad internacional, sesionando en la sede de la Asamblea Nacional por la Libertad de Venezuela. La Alianza Antichavista, Mesa de la Unidad Democrática, informó a través de Twitter de la convocatoria de la movilización para este viernes a las 12 horas tiempo local para defender la constitución del fraude, partiendo desde cinco puntos de concentración en la ciudad, Santa Fe, Parque Cristal, Bellomonte, Altamira y Cuarimare. Notimex.